Lo tenemos ya en línea a José Luis Spert, que está con nosotros. Y ayer, justamente, Gustavo, veíamos como todo el arco político se había, obviamente, solidarizado con esto que había pasado y repudiado, por otra parte. Spert, buen día, ¿cómo está? Hola, hola, muy buen día. Bueno, las primeras apreciaciones suyas con respecto a este hecho tan grave para nosotros institucionalmente, ¿no?, hablando. Mire, repudio, pero de punta a punta de mi ser el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación. Afortunadamente no ha tenido consecuencias. Pero repudiable, repudiable, obviamente. Y me parece que este gravísimo hecho requiere de un inmediato y profundo, inmediato y profundo, el clarecimiento de parte de la justicia y de la fuerza de seguridad. Ahora, Spert, le consulto, yendo más a la cuestión política. Patricia Bullrich, por ejemplo, titular del PRO, dijo que en realidad por un intento de magnitud se armó toda una jugada política por parte del presidente, declarando el feriado nacional, etc., para sacar la militancia a la calle. ¿Qué lectura hace de eso? Y si coincide, en todo caso, ¿no?, al margen de lo repudiable y de la gravedad institucional de esto, ¿no?, la cuestión política. Bueno, a ver, el presidente, taxativamente, y lo cito textualmente, dijo ayer en su discurso por cadena, que estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que fue quebrada por el discurso de odio desde partidos políticos, partidos judiciales, mediáticos de la sociedad argentina. Es como, si la justicia falla contra la vicepresidenta, genera odio. Si la prensa informa lo que está ocurriendo en Comodoro Pico con la vicepresidenta, el discurso dio odio. Si la política se expide, se expresa sobre la acusación del fiscal, también genera discurso de odio. Esto me parece absolutamente desacertado. Y me parece también muy desacertado declarar un feriado nacional para movilizar a la gente. O sea, el presidente habla de lo lamentable que es el discurso de odio y él moviliza a partir del discurso de odio a la gente en el día de hoy. ¿Pero es verdad que usted cree que tiene que seguir todo normal después de que intentaron asesinar a la vicepresidenta anoche? Que la gente tendría que ir a trabajar, tomarse el colectivo, seguir como si nada. Sí, exactamente. ¿Cómo como si nada? Como un día normal de trabajo, ¿cómo como si nada? Pero es que no es un día normal. ¿Intentaron matar a la vicepresidenta anoche? Bueno, pero hay dos provincias que tomaron esa postura. Yo creo que la vida debería ser normal. Yo creo que debería haber sido todo normal. Lo que hay que hacer es investigar lo que pasó alrededor de la presidenta, empezando por la custodia. ¿De qué sirven 50 monos dando vueltas? ¿Pero qué mensaje se le da a la sociedad si después de un intento de magnicidio como el de anoche, el día siguiente la gente tiene que ir a trabajar, a hacer su vida como si fuera un día normal, como diciendo, bueno, esto pasó y lo vamos a investigar. Después ustedes sigan de largo. Eso lo voy a convencer a usted. Usted no me va a convencer a mí, yo no lo voy a convencer a usted. Usted cree que está bien un feriado nacional para movilizar al pueblo en repudio del acto. Yo creo que está mal eso. Pero está mal el feriado nacional y está mal seguir excitando a la gente como venía excitada la cosa. Esa violencia o crispación política que viene del oficialismo porque todo arranca con la acusación del fiscal. ¿Usted no cree que con las crispaciones que también dice...? Contra la acusación del fiscal viene porque le dijeron al fiscal que esto es persecución política. No, el fiscal encontró hechos de corrupción y acusó, punto. A partir de ahí armar un discurso contra el fiscal, contra la justicia, contra el partido judicial, contra la prensa, contra la oposición, es decir, pídiculo, pídiculo. Para que tengan miedo hay que agujerear a algunos. Usted decía, por ejemplo, en este canal, José Luis, ¿usted no cree que un poco ese discurso del odio, de la violencia, pensando que también este muchacho que ayer puso el arma era seguidor de usted, por lo menos en las redes sociales, ¿no cree que ese discurso del odio... ¿Seguidor de quién? ...era seguidor de usted en las redes sociales. Era seguidor de usted. El tipo ese de haber seguido... Él tampoco es responsable de... No, por supuesto, pero por ejemplo, con declaraciones... No, 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 no. José Luis, José Luis, le pregunto, le pregunto. ...cárcel o bala para los delincuentes. Lo dije clarito y lo sigo y lo ratifico. Ratifico que la política debería dar un espaldarazo a la policía que trata de poner orden cuando un inocente es atacado por un delincuente, cuando es inocente atacado por un delincuente, debería ser cárcel o bala si se resista. ¿Le parece mal eso? Bueno, en su concepción Cristina hoy sería una delincuente. No, perdóname. Por lo que recién decía... Cristina ha sido acusada por un fiscal... Usted la trató de delincuente muchas veces igual. ¿Cómo? Usted la trató de delincuente. Y bueno, por eso... Pero mire, ustedes quieren parcerarme lo que yo dije de cárcel o bala con Cristina... El tema es esto, que es importante, me parece. Pero yo lo recontra niego a eso, que yo diga eso para Cristina también. Está aclarado. José Luis... Hagamos una conversación seria, por favor. Yo pregunto lo siguiente. En este momento y después de esta gravedad, de este hecho que aconteció anoche, que todos repudiamos, por otra parte. No es momento para buscar dentro del arco político, dentro del arco dirigencial, una pacificación, porque hay mucha gente que está muy crispada por muchas cosas que le afectan, incluso personalmente, y podemos tener el día de mañana la aparición de otro personaje como este que quiso hacer lo que quiso hacer con la vicepresidenta. Contra cualquier otro. Sí, por supuesto, por supuesto que si sigue el clima de tripación, esto puede seguir. Ahora, a mí no me parece que luego del acto repudiable que ocurrió ayer, condenable contra la vida de la vicepresidenta, no colabora para nada el discurso del presidente y haberle quitado un feriado para movilizar. Claro. O sea, es increíble, esto es increíble. Hablamos de pacificar los que estamos afuera del poder... Se entiende lo que usted quiere decir, Esper, porque sacar a la gente a la calle es lo contrario de pacificar, digamos. Pero por supuesto, pero por supuesto, obviamente. También hay que decir que Esper fue de los primeros... Usted fue de los primeros de... Y que la justicia y la seguridad debería haber... Tiene que esclarecerse, eso es lo que tiene que ocurrir. Quería mencionar que usted fue de los que hizo, digamos, un mensaje en Twitter de los más fuertes también, porque, digamos, se hablaba de un repudio. Había como una especie de frase hecha, no sé si vieron ayer de los políticos en las redes sociales... Repudio justicia. Repudio totalmente, pedimos justicia, y era como prácticamente escrito con un copy-paste para todos iguales. Y la verdad que hay que decir también que el Despert fue uno de los mensajes, digamos, con un poco más de peso, que se notaba, digamos, su propia impronta. Bueno, justamente, no sé si usted lo escribió, si en algún momento se analizó qué estaban diciendo los demás, porque la verdad que era algo que estábamos comentando acá, que había políticos que daban la sensación que ni siquiera tenían ganas de poner lo que pusieron en las redes. Es una solidaridad mecánica, prácticamente. Claro, una solidaridad mecánica. Totalmente frío. Bueno, pero creo que en esto es unánime. Todo el arco político... No entiendo qué me quieren decir a mí. ¿Qué quiere que opine de los demás? No. No, no, de ninguna manera. Mensaje de... Bueno, pero... A ver, si crean dudas, mis tweets los escribo yo. Por lo tanto... Espera, aprovechando que usted es economista, digo, esto puede afectar, digo, la estabilidad económica de alguna manera, ¿cómo sigue esto? Digo, más allá de la cuestión política y de lo repudiable del hecho, eso no hay duda. Digo, ¿cómo seguimos de aquí en más con todo lo demás que nos preocupa? Intentos de asesinato, lamentablemente, ha habido en muchos países. Entonces, no creo que esto cambie la dinámica económica. Sí le diría lo que estaba afectando, si está afectando la dinámica económica, el clima de acripación que genera el oficialismo con esta locura de estar acusando a políticos, a la justicia, a los periodistas de armar un partido contra la vicepresidenta. Este delirio, sí. El intento de asesinato, como ha habido otros, lamentablemente, insisto, con el repudio, el intento de asesinato de la vicepresidenta, no creo que haga peor las cosas de lo que viene siendo económica. José Luis... Estamos hablando de lo económico. Seguro. Le mando un abrazo enorme desde acá. Gracias por su atención. Un saludo, muy buen día. Gracias, buen día. Y agregamos a la conversación...